Tan bonita Que le da celosa al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Quiero que aparezca Y presumir a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala Discos y sonrisas No me hace esperar Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Y no te conozco Déjame contarte Que te sueño Que te sueño La mujer perfecta para mí Y no te conozco Que te sueño Dejame contarte Y no te conozco